Muy buenas a todos. Bueno, pues ya tenemos designaciones arbitrales y fechorías varias del CTA, para no variar. Vamos a hablar de esas designaciones y vamos a hablar de un desvergonzado profesional. Lo lleva siendo toda la vida. Lo que pasa, que como nos cae gracioso a veces, pues no atendemos bien a cómo se ríe de nosotros, de la prensa, de todo el mundo, en sus propias narices. Es Joan Gaspar, que ha hecho unas declaraciones que si estoy yo con el micrófono delante de él, iba a escuchar lo que no quería. Pero bueno, ya sabemos que la prensa está lo que está y encima le ríen la gracia. En fin, dentro vídeo. Bueno, pues el tema es que ya tenemos designaciones arbitrales. El Atlético de Madrid, como se las va a hacer pasar canutas al Negreira Boys, o Fútbol Club Negreira, o Negreira Fútbol Club, como queráis, o Negreirona, o lo que sea, o cualquier cosa de estas, está bien. De hecho, es como hay que llamarles. Yo vengo diciendo, la semana pasada ya está, que el Negreirona no le gana al Atlético de Madrid ni harto de Don Periñón o de Cava catalán. Me da igual, no hay manera. En el momento que está ahora el equipo del Cholo Simeone, de la manera que los tiene, y tal como está el Barça, ni de coña. Entonces, oye, vamos a echar una mano ahí y designación. Es increíble. Los dos mejores. No se corta con pelo. No se corta con pelo. Manolete, Sánchez Martínez y H.H. el Oxidao. Vaya que van para Barcelona los dos. Y te van a meter la disculpa, que son los dos mejores árbitros. Y claro, como son los dos mejores árbitros, para ellos, claro. Después, internacionalmente, no pitan un carajo. No cuentan con ellos para nada. Le dan partidos de la Copa a la UEFA, a alguno de Champions de fase de grupos y andando. Bueno, aunque visto lo del otro día con el PSG, pues igual le empieza Alkelaifi a reclutar a esa gente y a decirle a Zeferino Mira, mándame los españoles, que esos están acostumbrados a que los manejen y son fáciles de dominar. Ya que el polaco este, por lo visto, la ha metido en la nevera. No sé si a él o al del bar. Al del bar seguro. A él aún no lo sé. Bueno, pues vaya que van los dos. No le pueden dar este partido a otra gente. Bueno, uno de ellos, bueno, pues uno de ellos, pues conjugarlos con... No, no. Se lo dan a los dos más indicados. ¿Faltaba de Burgos Bencoechea? Lo que pasa es que igual ya era tan descarado. Vais a internet y miráis cuántas veces ha pitado de Burgos al Barça. Os va a dar la risa. Hubo un tiempo que lo pitaba todos los meses. Es increíble. Bueno, pues vayan que van. Y, por lo tanto, la Leti... Bueno, yo creo que le va a ganar al Barça bien. Que ni los árbitros lo van a conseguir. Pero si le hacen alguna fechoría, ya le está bien a Enrique Cerezo. Que el otro día supo decir en la COPE que, bueno, que no sabía nada del caso Negreira. Que, es decir, hicimos un vídeo a propósito de aquello. Que eso está en los juzgados y que mientras no se demuestre. Y que patatín y que patatán. Y, claro, le cayeron 40.000 críticas. Entonces, al día siguiente sacó un comunicado. De la Superliga y también del tema de los árbitros. Que está muy mal. Que está muy mal pagar a los árbitros. Que está muy mal. Y que sí se demuestra que lo tienen que pagar. Sí, pero allí, en directo, aquel día, que es normalmente que dices lo que te sale. Dijiste que tú que ibas al palco y que no había ningún problema. Porque mientras no se demuestre nada. Eso que no... Llegó a decir, eso no tiene nada que ver con las relaciones entre los clubes. Mira, la pena es que el domingo no os metan... O sea, que os ganen 0-1 y de penalti injusto. En vuestros morros. Me iba a reír, pero un rato. A ver si así te parecía bien ir al palco. Y no tenía nada que ver lo del CTA y toda la corrupción que hay dentro. No tenía nada que ver con la competición. Porque llegó a decir eso. Que nada tenía que ver eso con la competición. Que tiene cojones. Ya sabemos que el Atlético de Madrid es el filial del Barça. Solo hay que ver los jugadores en los últimos años de un lado para otro. Que si Luis Suárez, que si Griezmann, que si... En fin. Y así están todos los años. Dijiste que el Atlético de Madrid sale ganando. Los que pagan el rol del Barça. Ahora Joao Félix. Y los que van ganando es el Atleti. En fin. Para el Madrid. González Fuertes. Lo de González Fuertes tiene su historia. ¿Os acordáis un partido en Vigo que le pitan al Real Madrid tres penaltis a favor? Los tres eran, ¿eh? ¿Os acordáis de aquel partido? Eso fue en 2022. En abril del 22. En abril del 22. Bueno, pues no gustó nada aquello en el CTA. Coño, pero además me acuerdo porque sabía... Cuando acabó el partido puse especial hincapié en ver los medios de comunicación y demás. Porque eran claros, ¿eh? Los penaltis. Dije, a ver qué dicen. Porque va a extrañar mucho esto. Y aquello fue un ánimo. Que eran... O sea, que el árbitro había acertado y que eran los penaltis los tres. Los del Barça discutían el último. Pero vamos, que eran penaltis. Pues se tiró casi un año y medio. No, un año. Mira, era el mes de abril. Un año y medio, no. Un año y dos meses sin pitar al Madrid. González Fuertes. Vuelve a pitar al Madrid y le viene a un penalti en Anueta. A Mendy, si no recuerdo mal, y otro en Valencia. Aprendió de golpe, ¿eh? Ir a ver los datos, a ver si os miento. Un año y pico sin pitar al Madrid. Y en el momento que vuelve, dice, no, no. De aquí. Ya no solo que no le pitara, oye. Pues no le pito ningún penalti a favor, porque a lo mejor no se dio. Ya está, ¿vale? Pero hay dos penaltis claros. Me acuerdo, uno de Mendy y el otro en Mestalla. ¿A quién fue? No recuerdo mal. A Benzema. No, que si no... El CTA. ¡Traca! Y en el VAR, Juan Martínez Munoera. El que nos virla la liga contra el Sevilla. El de la mano de Militao. No, si estos saben lo que hacen. Saben lo que hacen. No te creas que se equivocan, ¿no? No vaya a ser que González Fuertes patine. Este que nos jodió una liga. Este. Este, mira. Este tiene tanta culpa como tienen, como tuvieron en su momento, los de Tenerife. El Gracia Redondo y el otro, el paisano mío de aquí. Los dos, que son los dos gallegos, que manda carallo. Como decimos aquí. Lo Puentes Leira y el de Infausto Nombre, el otro que yo ni me acuerdo. Yo es lo que estuve hablando el otro día con Juanjo Maqueda del personaje. Bueno, pues este tiene tanto delito como ese. Porque nos virla una liga. Que se prepara el Atlético de Madrid, ¿eh? Manolete Sánchez Martínez en el ruedo, con el capote. Y arriba, en el tendido, del 7, Hernández Hernández. Y como esto es poco, pues va. Joan Gaspar, que es un gracioso, es un gracioso. Y sale, pues sale a... Claro, lo pillaron en un acto. Claro, lo normal. Oiga, el caso Negreira, para aquí, para allá. Porque además saben que este adolece y le duele. Y entonces el tío empieza a repartir disculpas. Y bueno, acaba haciendo una gracia. Acaba haciendo una gracia que la tiene preparada seguro. Seguro. Vais a ver lo que dice al final. Dentro vídeo. Yo ya lo he dicho muchas veces, pero esto ya está en manos de los jueces. Ellos decidirán, ¿no? Yo lo único que espero es que el día que la justicia, espero y deseo, diga claramente que no hay ninguna prueba que pueda demostrar que el Barça ha hecho ninguna ilegalidad, cosa que no la ha hecho, se arme tanto follón como se ha armado diciendo que sí, que las ha hecho, ¿no? Espero. Espero que no ya vosotros, sino que esos clubes que se han sentido tan ofendidos por este tal, o sea, sean honestos y digan públicamente que se equivocaron. El Barça jamás ha cometido ninguna ilegalidad. Otra cosa diferente, que no tiene nada que ver con la ilegalidad, es la interpretación de la ética. Esto es interpretativo. Yo creo que tampoco asumió ninguna falta de ética. Otros pueden pensar que sí, bueno, pero el Barça pagaba para informes que lo hace todo el mundo, todo el mundo, pero no en España. En España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en todos los países del mundo reciben informes que pagan por tenerlos de cómo juegan los jugadores, de cómo son las tácticas que emplean, del árbitro que va a arbitrar, pues si no se le puede protestar, si se puede protestar, pero jamás, jamás el Barça ha pagado para... Y además les voy a dar una explicación muy clara. ¿Ustedes se imaginan que yo hubiera sabido que pagando se podía ganar? ¿Sería tan gilipollas de que tuve que ir del Barça por culpa de no ganar ningún partido? Si hubiera sabido que se podía pagar a los árbitros, por favor. ¿Y de quién fue la idea de pagar a Negría? Pero es que no se pagó a Negría, se pagaron los informes de 1.500 facturas que se pagan cada mes en el Barça. Una de ellas debe ser este informe que hacía una empresa para dar unos informes, pero unos informes de información, no para presionar ni para... Y además, yo pregunto y repito, que salga alguien que diga que ha sido comprado. Por cierto, ya me acordé, García de Loza y Puentes Leira, y en el otro, en la segunda vez, García Redondo. Bueno, pues ya lo veis a este tío. Este se cree que la gente es tonta. A la prensa ya la tratan a patadas porque saben que está subvencionada. Y si es catalana, mucho más. Como siempre digo, y recuerdo siempre, los papeles que salieron, asignaciones a todos los medios de comunicación. Dice el tío, a ver si sale alguien y dice algo de que nosotros hemos pagado a Negría. A ver quién sale, a ver quién sale. ¡Negreira, joder! Ya salió en la fiscalía. Le dijo directamente en la fiscalía que las facturas que tenía eran de pagos del Barça que le pagaban por la neutralidad. Ya no tiene que salir nadie, ya salió Negreira. Y no hay ningún periodista allí que le diga, oiga, que el implicado al que le pagaron usted es el primero que habló. Nadie se lo dice. Y el tío dice esto porque sabe que nadie le va a contestar. Caradura. Que son unos caraduras, hombre. Aparte de unos sinvergüenzas y unos delincuentes. Evidentemente. Evidentemente. Honestidad, dice. Oh, Barça, somos muy honestos. ¿Honestos? Me cago en la leche. Si vosotros sois honestos, ya me contarás tú a mí. ¡Hostias! Si esta gente va de honesta por la vida, en fin, es igual. Viven en un mundo paralelo, en otra dimensión. Y se creen lo que dicen. Y como están acostumbrados a toda la plebe que tienen allí, dominarla simplemente con cuatro frases hechas, pues ya creen que aquí todo el mundo va a tragar. Y están tan acostumbrados a eso que los de abajo aplauden y estos arriba dicen, lo he cometido. Se la ha tragado. Es flipante, tío. Honestidad, dice. Interpretación de la ética. Es acojonante. Otra cosa es la interpretación de la ética. ¿Qué ética? No hemos faltado tampoco. No, que va. Me acuerdo de Marta Ferrosola. Es que siempre me acuerdo de Marta Ferrosola. Puyol decía. ¿Qué cuyón es la UNED? ¿Qué es eso? Sabía. Y Ferrosola decía. ¿Nosotros? ¿Dinero? ¿Nosotros? Ni una mica. No nos hemos llevado ni una mica. Y venga bolsas de basura para Andorra. Está igual. Nosotros somos honestos. Otra cosa es la interpretación de la ética. ¿Qué no hemos faltado a la ética? No, que va. Usted está pagando a un tío que está dirigiendo el organismo que rige el fútbol, en lo que es, es como un juez, porque lo es, es un juez. Y a usted le parece que eso es ético. Y cuando después deja de ser vicepresidente y ustedes le dejan de pagar bien y le dice ¿os puedo ayudar con el VAR? ¿A qué se refería? Hoy podemos decir o interpretar que a las a labor. Porque es que de Burkos Benkeche al otro día reconoció que si las líneas no estaban bien a expensas de alguien, a interpretación de alguien, le decía oye, que estás tirando mal la línea. Coño, solo fue lo que dijo, lo que puede interpretar cualquiera. Está ahí la entrevista de marca. Ayer le hice un vídeo. No se pagaba a Negreira, dice. No se le pagaba a tu... Me voy a cañar. Es acojonante lo del CTA, lo de esta gentuza hablando un día y otro también y encima van de víctimas. ¿Por qué? Porque el victimismo catalán ha sido toda la vida. Lo es en el fútbol, en la política, en la sociedad, en todo. Veremos si después salga la gente a pedir perdón. ¿Qué coño te van a pedir perdón, hombre? Si está más que demostrado que tú... O sea, que tú... Sí, tú, 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 tu antecesor, tú, el siguiente, el siguiente y el siguiente le pagaron a Negreira. Eso está demostrado, amigo. A ti no te tiene que pedir perdón nadie. ¿Entendido? De otra cosa es que haya injerencias políticas, intereses o los de mi madre, que puede ser. Pero si hay justicia en este país, tenéis que pagar lo que hicisteis. Porque si no, mañana lo puede hacer otro, con total impunidad. Así de claro. Es acojonante. Vamos a dejar el vídeo porque me caliento. Honestidad. Es increíble. Yo, es que... En fin. Llevarlo bien. Nos vemos en el siguiente mejor. ¡Vamos! ¡Gracias!